Bienvenidos a CineMás, un programa hecho para aficionados y cinéfilos. Ya estamos listos para llevarles todo sobre el acontecer del mundo del séptimo arte. Desde Cinépolis, la capital del cine, comenzamos. Hoy, por supuesto, les tenemos la cartelera, notas rápidas, cine para disfrutar en casa y vamos a dar inicio con una película que forma parte de mi colección, Billy Elliot, una cinta británica bajo la dirección de Stephen Daldry y además fue una obra multinominada ganadora de dos bastas como Mejor Película y Mejor Actor. Stephen Daldry y protagonizada por Jamie Bell, Julie Walters y Jane Hayward, Billy Elliot. La historia se sitúa en el condado de Durham durante la interminable y violenta huelga de 1984 contra el cierre de minas de carbón a cargo de los mineros británicos. Y se centra en las vidas del viudo Jackie Elliot y su primogénito, también minero, un compañero de escuela. Michael Carfrey estimula el deseo de Billy, deseo despertado por la profesora que lo juzgó lo suficientemente talentoso como para clases particulares, para entrenar y probar suerte en la audición del mundialmente renombrado Royal Ballet. Solo la perspectiva de que una carrera fantástica e inimaginable surge en un barrio pobre puede ablandar la oposición del hermano mayor y de su mismo padre para darle un pensante en la película es que Jamie Bell tomó clases de ballet y otros tipos de danza mientras cursaba en la escuela secundaria, lo que le llevó a ser ridiculizado a menudo por sus compañeros. Él utilizó algunas de estas experiencias como fuente de inspiración durante la interpretación. Un dato curioso es que Billy Elliot no era el título original del filme, era Dancer, pero cuando llevaron la película al festival de cine de canes, había otra película llamada Dancer in the Dark, que ganó la palma de oro, lo que provocó confusión y de hecho Universal Studios llamó a los directores, productores y escritores y hasta los felicitó. Entonces se dieron cuenta de que tenían que cambiar el nombre a Billy Elliot. En 2001 recibió tres nominaciones al Oscar en tres categorías, Mejor Actriz en Papel Secundario. Ya estamos a pocos días de saber las nominaciones al Oscar en este 2013. Las propuestas como Mejor Película están divididas entre La Hora Más Oscura, Lincoln y Argo. Para ustedes, ¿cuál es la cinta ganadora de este año? Mientras lo piensan, yo los dejo con este tráiler. Como cada semana estoy poniéndome el día con Cinemanía leyendo sobre Alfred Hitchcock. Motivo del inminente esceno de Hitchcock, qué mejor pretexto para explorar la vida y obra de uno de los directores favoritos de todos los tiempos. Es el turno de que él sea nuestro objetivo de bollerismo. De esto y mucho más te puedes enterar con Cinemanía, la revista con más contenido sobre los estrenos de cada mes.